Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alba Melgar y el día de hoy, como pueden ver, estoy acá en la sala. Esta es la sala que está a la entrada de mi casa. Voy a darle un poco de color. Ahorita que estamos en otoño, voy a darle un poquito de color. No sé, voy a darle color como menta. Pues, como ven, la alfombra está de ese color y no tiene pues mucho color. Nomás el cuadro que está allá rojo, pero también lo voy a cambiar. Pues tiene como nomás los cojines que, los cojines estos que este, pues es los que traía el mueble cuando lo compramos. Pues voy a darle un poquito más de color. Pues voy a acá también, esto de acá, voy a ponerle también color. Voy a mover las cosas, voy a quitar ese cuadro, voy a poner otro. Como les digo, le voy a poner un color como menta. Este, pues a ver cómo nos queda. Voy a quitar todo lo que voy a estar cambiando. Lo voy a quitar. Bueno, ya quité todo, ya quedó sin nada, ya quité el cuadro, ya quité cojines, ya quité lo de la mesa. Pues todo, como ven, ya lo quité. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a darle una limpiada para acomodar las cosas que voy a usar. Algunas cosas ya las tengo, este, son cosas que las quité y las guardé para volverlas a reusar. No gasté mucho. Y algunas cosas que compré, las compré en Ross y en Burlington. Así que voy a darle una limpiada para acomodar las cosas que voy a poner. Ya limpié todo. Ya está limpio allá, ya está limpio allá también. También limpieza de ahí. Aquí también. Ya está todo limpio. Hoy lo que voy a hacer, voy a empezar a acomodar las cosas. Lo primero que voy a poner va a ser el cuadro en la pared. Aquí. Ya puse el cuadro. Ese cuadro es el que voy a poner. Este se lo compré en Burlington. Nomás me costó 24 dólares. Y voy a poner los cojines. Voy a poner los cojines. Y como les digo, estos cojines hace mucho tiempo los tengo. Yo lo que hago es que los guardo y los vuelvo a reusar otra vez. Y así. Y así. Voy a decorar lo que es la mesa. Y en la mesa voy a estar poniendo estos candelabros. Estos los compré en Ross. Compré estas candelas también. Y pues como ven, pues combinan también con los cojines y con el cuadro. Por eso agarré estas. Y estas me costaron como, esto me costó como 6 dólares. Y esta me costó 9. 9 dólares. Y este lo voy a poner acá. Y este pues, estos candelabros es el jueguito de 3. Pero hay que comprarlo separado. Este me costó 6 dólares. Y pues este es el mismo tamaño que esta que está aquí. Y acá está el otro. Como les digo, es un jueguito de 3. Los voy a poner así. Como ven, pues todo combina con el cuadro y con. Y con los cojines. Y voy a poner esta. Este platito que es como una hoja. Pues como ven, pues estamos en otoño. Y este me costó 5 dólares. También los compré en Ross. Y voy a poner acá. Y también compré este. Este me costó 6 dólares. Es como un, como para ponerla, como flores. Pero yo voy a poner así la pura pelotita. Y la voy a poner acá. Y así queda la mesita ya decorada. Bueno, yo en esta parte de acá nomás tengo pues la niña. Esta niña. Que, que está leyendo. Se ve como que está sucio, pero es ese color. Este está así. Está leyendo. Yo lo que hago que, pues le compré esta lamparita. Y se la enciendo como para que. Se la enciendo en la noche. Para que se vea como que le está alumbrando a ella. Para que lea. Y así está. Y ahorita le puse esta hoja. Que es como el color de los, de todos los cojines. Y de la decoración que puse en la mesa. Ahí con el cuadro y todo combina. Es la misma decoración. Está así. Y también lo que voy a, así. Y lo que voy a ponerle es. Este cuadro que dice. Que dar gracias todos los días. Que es como una calabacita. Pues esta parte así la voy a dejar. Y este, pues aquí tengo este jarrón. Que este lo compré en Rose también. Pero ese sí lo voy a dejar así. No lo voy a quitar. Y pues como ven ahí tengo todas las cosas tiradas. Que quité ahorita. Este me costó 15 dólares. Y lo compré en Rose también. El cuadro como les dije. Lo agarré en Burlington. Y ese me costó 24 dólares. Y pues todo lo demás acá. Ya les dije que lo agarré en Rose también. Y los cojines pues esos los volví a reusar. Porque eso ya los tenía. Y también los había comprado en Rose. Pero ya hace mucho tiempo. Así que pues no, no me acuerdo los precios. Si no los tienen. El otro también ya. Ese lo compré en Target. Las palabras que dicen gracias. Ese me costó 3 dólares. Y pues esto ya lo tenía. Yo nomás lo pinté de este color. Porque era un color oscuro. Como para que combinara un poco con la decoración. Lo pinté gris. Yo tengo este. Pues esta planta acá. Pues esta siempre ha estado así. Yo la voy moviendo del lugar. Pero lo que voy a hacer. Que la voy a poner en la mesita de ahí arriba. Pues ahí tenía un jarrón. Pero la planta voy a poner allá arriba. Y este cuadro pues el que tenía en acá. Hoy lo voy a poner en la esquina de allá. En donde está la otra planta. Pues así voy a poner esta área. Pues como ven ahí dice familia Melgar. Y es pues Santa. Ahí es Santa Mónica. Cuando fuimos a Santa Mónica. Dice Santa Mónica 2018. Familia Melgar. Y como ven pues aquí estamos toda la familia. Mi esposo. Mi niño. Y pues yo cuando estaba embarazada de mi otro bebé. Y pues ahí se lo voy a dejar ahí. Es en la esquina ahí. Y como ven pues así va quedando. Ya está la planta ahí en el otro. El cuadro. Este. La mesita. Y aquí. Allá. El llavero. El de poner las llaves. Y acá. Esta área de acá. Que está así. Y ahí dice. Dar gracias todos los días. Pues como les digo. Este jarrón lo voy a dejar así. Pues la alfombra. Pues esta voy a dejar. Porque combina con todo. Y también como ven. Pues este. Estaba en. Si no sé si recuerdan. Que este estaba en la mesita. Del centro. La que decoré ahorita. Pero lo que hice. Nomás cambié las velitas rojas. Que tenía. Y le puse estas. Como para que combinaran un poco. Con la decoración. Y este lo voy a dejar aquí. En medio de estos dos elefantes. Y el otro pues. De flores. Ya veo donde lo acomodo. Y este lo voy a dejar así. Bueno. Y así quedó. Como ven. Pues le dio un poco más de color. A la sala. Porque estaba un poco triste. Y así quedó ya con. Con el nuevo color que le di. Porque estaba nomás el cuadro rojo. Pero no combinaba con nada. Bueno pues. Así quedó. Como vieron. Así está toda la decoración. Y espero que les haya gustado el video. Si es así. Denle me gusta. Compartan. Suscríbanse. Y muchas gracias por todo el apoyo. Y las veo pronto. Bye.